Esta es la obra más importante de la ciudad de Managua, el proyecto de modernización Pista San Juan Pablo II. Este proyecto de infraestructura vial ya está potenciando el progreso de Nicaragua y tiene un valor de más de 270 millones de dólares. El proyecto está avanzando a paso firme. Siguen los movimientos de tierra. Los trabajadores de la alcaldía y entidades contratadas continúan con la fase de la modernización y ampliación. Se ha removido la red de transporte de energía eléctrica, así como las diferentes empresas de internet y telefonía que han retirado los cables de la infraestructura. Se están instalando las nuevas tuberías de aguas residuales en estos sitios. ¡Suscríbete al canal! Los tramos de carretera en los que se ha iniciado podrán durar un año aproximadamente en la construcción. Para garantizar la circulación vial también se crearon rutas alternas. Mientras se lleva a cabo las obras de ampliación de la pista San Juan Pablo II. Los desvíos son para el tramo 1, que incluye las rutas provenientes de carretera sur y occidente, y el tramo 4 es en el que circulan 9 rutas de transporte colectivo y vehículos pesados sobre la carretera norte. ¿Cuáles son los tramos que se están trabajando? Desde el paso a desnivel de Necapa hacia la rotonda El Periodista, y desde los semáforos del puente El Edén a los semáforos de La Robelo, más la parte de la carretera Norte, donde será el paso a desnivel. Esta inversión es ícono para la historia de Nicaragua. Esta mega obra, que será la más moderna del país, es muy necesaria. Dará solución definitiva a más de 150.000 vehículos que circulan a diario. Además, la pista es reconocida por 22 rutas de transporte urbano colectivo. Cerca de 400 buses todos los días recorren algún segmento de la pista. Más de 250.000 usuarios del transporte urbano colectivo de Managua pasan por esta pista. La mega obra incluye 5 pasos a desniveles. Tendrán 8 a 10 carriles de circulación vial, 24 paradas de buses, 6 puentes peatonales elevados, además de los pasos peatonales semaforizados, ciclovías, entre otros. Asimismo, cuentan con diseños arquitectónicos modernos y avances de tecnología que la época actual exige, convirtiéndose la capital en una metrópolis de desarrollo urbano, con la construcción de 5 nuevos viales ubicados en las intersecciones del periodista, en el central a metrocentro, rotonda de Cristo Rey y los semáforos de la Robe. La pista San Juan Pablo II es la avenida más larga de la ciudad de Managua, debido a que la atraviesa de noreste a sureste. La pista inicia oficialmente desde la carretera sur, antes conocida como el 7 Sur, hoy paso a desnivel Nejapa. Atraviesa la carretera a Masaya en metrocentro y culmina en la carretera norte en los semáforos de la Robello. La mega obra es el corredor vial más importante de la ciudad de Managua. Es la arteria principal que cuenta con 10 kilómetros de longitud. Atraviesa 33 barrios, de los barrios más poblados de la ciudad de Managua, y que están al costado norte y al costado sur de la pista San Juan Pablo II. Esta seguirá siendo el principal anillo de circulación vehicular que va a devolverle a los Managuas una zona comercial. Desde el punto de vista económico, según las proyecciones, sobre la pista San Juan Pablo II podrán instalarse en los próximos años cerca de 10.000 negocios, es decir, más de un millón de metros cuadrados del área comercial alrededor de la pista. Además, va a ser un nuevo corredor verde de la ciudad de Managua. De esta manera, la ciudad seguirá siendo la capital más verde de Centroamérica. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en la finalización de esta mega obra. En la descripción del video, te dejo el link para que veas el video de lo que fue la pista San Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!